Palomiteros, la temporada de premios de cine y televisión está a punto de comenzar y como todos los años, esta temporada le inaugura los premios Emmy. Hace unos días que dieron los nominados a su sextuagésima segunda edición. Los premios Emmy premiarán a las mejores series del año y a sus artistas el próximo 20 de septiembre en una gala que será online, pero de eso hablaremos más adelante. El pasado 28 de julio se arreglaron los que solo es nominado a los mayores premios de televisión y los premios Emmy y varias series estuvieron ampliamente nominadas. Watchmen, la serie de HBO que explora el racismo en Estados Unidos y la brutalidad policial, fue la serie que más nominaciones obtuvo, con 26 nominaciones. Seguido de la serie de Amazon Prime Video The Marvelous Miss Maisel, con 20 nominaciones. Y Off-Tark y Succession, ambas de Netflix, con 18 nominaciones cada una. Grata sorpresa ha sido la presencia de The Mandalorian en los premios Emmy, que ha conseguido nada más y nada menos que 15 nominaciones. Y en las categorías de comedia ha dominado claramente la serie The Marvelous Miss Maisel, con nominaciones a Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz para Rachel Brosnahan, entre muchas otras. Mientras que en drama encontramos más variedad, pero predominan Ozark de Netflix con Laura Lini y Jason Bateman, Succession, también de Netflix, y The Morning Show de Apple TV, con nominaciones para Steve Carell y Jennifer Aniston, compitiendo con los actores de Ozark. Dos nominaciones que han llamado mucha atención fueron la nominación de Sendaya a Mejor Actriz en Serie Dramática por Euphoria, y la nominación de Cate Blanchett por Miss America de HBO, siendo esta la primera serie en la que participa la actriz y su primera nominación. A pesar de que Watchmen es la serie con más nominaciones y pertenece a HBO, Netflix sigue dominando sobre el resto de plataformas y canales de televisión, al obtener 160 nominaciones contra 107 de HBO, 47 de la NBC, 36 de ABC o 33 que tiene FX. Si bien las nominaciones traen alegría y satisfacción, está claro que siempre hay series actrices y actores olvidados por la Academia. Y es que como otros años, la Academia ha vuelto a favorecer a aquellas series que están bien establecidas, en lugar de apostar por series nuevas, innovadoras y creativas. Por lo que es por esto que Stranger Things esté nominada, mientras que The Morning Show, Ramy o Euphoria se han quedado fuera en las categorías de Mejor Series, a pesar de que algún actor o actriz de la serie esté nominado. Un claro ejemplo de actriz rechazada ha sido Whissy Witherspoon, que a pesar de que la actriz ha participado en Big Little Lies, Morning Show y Little Fires Everywhere, no ha sido nominada para ninguna de ellas, a pesar de que en todas las series sus compañeros de reparto han recibido nominaciones. Otra serie y actriz olvidada por la Academia ha sido Cómo defender a un asesino y Viola Davis, ya que a pesar de que esta serie ha finalizado con la octava de temporada, la gran actuación por parte de Viola Davis en los últimos capítulos de la serie no ha hecho que consiga la nominación a Mejor Actriz en Series Dramático. Poco después de que se anunciaron las nominaciones, los productores de esta gala de los premios Emmy, junto con el presentador Jimmy Kimmel, enviaron una carta a los nominados informándoles de que este año la gala será de forma online y pidiéndoles que se preparen para participar desde casa o desde donde ellos quieran participar y que lo hagan de la forma más cómoda posible. Eso sí, que si son de Reino Unido, como ocurre aquí en España, que son las 3 de la mañana, que no estén en pijama, que hagan un esfuerzo. Los productores de la transmisión están preparando aún los detalles y la Academia de la Televisión y el canal ABC aún no han informado de cómo va a ser esta transmisión. Esta es la carta de los nominados. Estimados nominados, los productores de los Emmy 2020 los felicitan por este increíble reconocimiento de su trabajo. Estamos encantados y honrados de producir el evento el 20 de septiembre y tenemos la intención de no solo asegurarnos de que no se haya comprometido por este momento loco en nuestras vidas, sino que sea el Emmy más memorable de la historia y que tenga una noche maravillosa. Como probablemente haya adivinado, nos vamos a pedirles que venga el Teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles el 20 de septiembre. Este año seguirá siendo la noche más grande de la industria de la televisión, pero iremos a por ti. En un momento como este, estamos aprovechando la oportunidad para crear un momento que sea más relajado, más entretenido, más agradable no solo para usted, sino también para los millones que miran en casa. Sigue siendo el mayor honor de la televisión y nunca queremos perder la importancia de ser nominados y tal vez ganar un Emmy, pero lo haremos de la manera apropiada para el momento y le garantizamos una noche memorable. Pero no podemos ignorar las circunstancias y aparte de no poder unirnos en un solo lugar, también reconocemos que nuestro mundo está atravesando un momento desafiante de muchas maneras. Produciremos un evento lleno de calidez y humanidad que celebra el poder de la televisión para unirnos y ayudarnos a dar forma a nuestro mundo. Eres una parte esencial de esta historia. Entonces, ¿qué significa todo esto para el 20 de septiembre? Estamos reuniendo un equipo de técnicos, productores y escritores de primer nivel para trabajar en estrecha colaboración con Jimmy Kimmel y con usted y su equipo para asegurarnos de que podamos filmar con usted en sus seres queridos o con cualquier persona con quien usted elija en su casa u otro lugar de su elección. Lo haremos lucir fabuloso. Estamos explorando la tecnología más avanzada para permitir el uso de buenas cámaras y iluminación y esperamos trabajar con ustedes para producir sus momentos únicos en pantalla. Entonces, ¿qué llevo puesto? Ven como quieras, pero haz un esfuerzo. Si quieres usar ropa formal, nos encantaría, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las 3 de la madrugada, tal vez quieras estar en pijama de diseñador y grabar desde tu cama. Queremos trabajar con ustedes para diseñar sus momentos, pero queremos que nos guíen sus niveles de comodidad. ¿Dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Y qué deseas usar? En los próximos días, Jen Proctor, nuestra productora de talentos y su extraordinario equipo de Cultivated Entertainment, se comunicarán para usted para hablar sobre los detalles. Palomiteros, esto es todo sobre los EMI 2020. Estaremos aquí en directo comentándolo y viendo la transmisión de los EMI 2020. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte las notificaciones sobre los próximos vídeos de los EMI 2020. En la descripción os dejo mi canal de Twitch, que será donde veremos la gala de forma online y en directo en mis redes sociales para no perderte ninguna noticia relacionada con el mundo del cine. Un saludo y hasta luego.